Bueno, cocineros, antes de saber de qué se va a tratar el día de hoy, ¿qué les parece tomar una clase con el Chef Herrera? Aplausos para el Chef Herrera. El Chef Herrera es todo un personaje. De verdad que tener una clase con él es un privilegio. Está loquito, de verdad. De verdad, se falta un tornillo. Bueno, señores, el día de hoy vamos a hacer un plato relativamente sencillo. Tiene que ver con la cocina del estado de Veracruz, que es de donde viene mi familia. Va a ser un caldillo de pipián. Vamos a poner una ensaladita en medio y va arriba un huevo cochado. Toda buena cocina o toda alta cocina comienza con cosas sencillas, con cosas básicas y con cosas que tienen un arraigo en una cultura. Bueno, yo fue así, nada, porque me sentí en casa. Yo siempre trabajo con un recetario. ¿Peso todo? ¿Para qué? Para que quede el registro ya específico de lo que estamos haciendo y poder reproducir esta receta ya sea en tu casa o en un restaurante, ¿no? Porque si la hacemos a la y se va, pues siempre te va a quedar diferente. Y lo que queremos es que quede muy bien. Si la primera vez te sale bien y lo anotaste, ya la hiciste. En la clase del Chef Herrera me siento muy bien. Es un hombre que escribe sus recetas, por lo que quiere decir que pueda ser un lenguaje culinario. La estalización de recetas hace que tu restaurante tenga un éxito. El pipián lo vamos a hacer con pepita, que la tenemos aquí, el morrón verde asado, jalapeño, que le va a dar picor, cebolla, calabacita y le vamos a poner así como hierbas y cosas que vayamos viendo por ahí. A mí me ha tocado platicar con profesores de cocina que agarran el chile quemado, lo ponen abajo del grifo y le quitan todo. Esos profesores son unos tarados, ¿ok? Porque para eso estás quemando el chile. El tisne le da un sabor muy peculiar a la salsa o a la sopa o lo que quiera que le vayas a hacer. ¿Ok? Vamos a pesar los chiles, ¿ok? En este caso vamos a usar jalapeños, no serranos. Hay que pesarlo y luego alguien lo va a... Lo vamos a picar, o trocear, y lo vamos a meter a la lumbre para dorarlo. Cuando tú tengas una salsa clásica, ¿sí? Piensa maneras de deformarla, ¿sí? De tergiversarla y decir, a ver, le voy a meter esto, a ver qué pasa. Que no sea un disparate, ¿eh? O sea, algo que digas, no le voy a meter anchoas así, no, espérame, espérame, espérame. Vamos a hacerlo bien y vamos a ver qué funcione, ¿no? La clase del Chef Herrera, la verdad, la verdad, creo que ha sido la más divertida que he tenido. Tenemos ácidos, tenemos dulces, tenemos salados, ¿ok? Y tenemos amargos. Y nosotros vamos a exaltar uno u otro tono, ¿sí? Tú me dices, oye, quiero que los amargos predominen. Bueno, entonces métele más tisne. Oye, quiero que la acidez esté por encima. Ah, pues métele más vinagre o jugo de limón. No, me gusta que esto esté más dulce. Bueno, pues vamos a resaltar el dulzor de estos chiles con azúcar o con mieles, ¿verdad? Tienes que entender los materiales y la mezcla que estás haciendo. Tú le pones a esto mucho ácido y pues estás matando el dulzor natural que tiene la cebolla y el burrón. Entonces entiende el material y no discutes con el material, no te pongas en su contra, ¿ok? Ahora. Y se me hizo muy interesante el cómo habla de que los vegetales te hablan. Tienes que tener mucha paciencia. Yo creo que eso es lo que nos hace falta. Ahora, esto no es cocina oriental. No vamos a hacer un pipián agridulce porque eso sí es un disparate. Ya lo intenté, ¿eh? No, sí, no funciona. No funciona. He cometido más errores que aciertos. Por eso sé lo que sé. Uy, voy por buen camino entonces. Uy, pasa. Te felicito. El chico disparate. A ver, a ver con qué nos sales el día de hoy, ¿eh? Híjole, me da terror pensar nada más en lo que nos sale. Pero no sé la manera locada de ser el chef. No me gusta a veces cuando llega a molestar, pero me agrada su personalidad. Y creo que dando clases es muy divertido. Aquí, mira, los aromas aquí ya no están crudos, ya hay unos tostados ahí y ya están empezando a mezclarse. Entonces, el mismo aroma te dice cuándo está lista la preparación, ¿sí? Ah, mira qué interesante. Prende otra vez la estufa. Mira, le vamos a agregar estos chiles. El comino está molido, ¿verdad? Sí. A ver, ¿por qué estoy usando comino? ¿Alguien sabe? Comino está como así, ¿es? Le da mucho sabor. No, pero cuál es la razón, la razón. El pipián lleva comino y... Es de allá de... Porque soy de Nueva León y allá, o sea, le metemos comino hasta los brownies. Y le puso un chorro de comino, digo yo, ah, pues está bien, ¿no? A ponerle lo que tú quieras, como quieras. Hasta que esté ya cocido, entonces sí le empiezas a poner el vinagre, el azúcar, la sal, todo lo que tú quieras. No hay problema. Es mucho, hicimos mucho, no importa. ¿Se alcanza para todos? O sea, y si fuera mantequita, ¿no quedaría más saborzón? Si tú quieres algo rústico, así debe de quedar. Ok. Si quieres algo más refinado, entonces muélelo más y emulsiónalo. Entonces te va a quedar cremosito, terso. Tú decides, eso a mí me da igual. Entonces tienes una sopa de pipián, prácticamente. Fueron tres, ¿no? Sí, fueron tres o un TV. Ahí están las medidas. A pesar de que el Che Verrera de repente es así como que como regañosito, como que está enojadito, eso, es un ángel. ¿Sí notaron el sabor del aceite de oliva aquí? Sí. A ver si no dicen que es para conejos. Sí, por eso no me gusta conservar estas cosas, porque son para los animales de granja esto, en realidad. Es muy rico por su propia boca. Y, no, que no le digas a nadie que estoy usando lechugas. No, no es cierto. No, las lechugas es que, mira, te voy a explicar cuál es el problema de Monterrey. Las lechugas no se comían, o sea, no habían saladas. Es una cosa cultural. No, no es por los sabores, es porque no tenemos esa cultura. Sí, bueno, señores, fue un placer trabajar con ustedes. Ya tenemos hecha nuestra receta y espero que les salga muy bien cuando la hagan en su casa. Aplausos. Claro que aprendo algo, como siempre. Siempre hay algo que aprender de cualquier persona. Es un gusto de él el plato que hizo. ¿Quién sabe si yo lo haría? Pero yo creo que el chef Herrera tiene un sazón especial. Espero que hayan disfrutado la clase con el chef Herrera. Sí, gracias. Me les vale. ¿Berta? Dígame. Tú vas a poder ver todo desde el balcón. Aprovecha para que veas tus rivales. Adelante, corazón. Gracias, con permiso. Claro, chico. Pensando en la semifinal y por estrategia, quien a mí me conviene que sea eliminado, pues sigue siendo la señora Mar. Nada me va a dar más gusto que mandar a su casa a la persona que haga el peor trabajo y desempeño del día de hoy. ¿Sí? Sí, chef. Sí, chef. Por favor, concéntrense y no hagan tonterías. Sí, chef. Sí, chef. Lo que van a tener que preparar hoy es un clásico italiano, tiramisú. Y creo que en mi expresión se ve en mi cara de terror de no puede ser postre. ¿Y ustedes quién ha preparado ya un tiramisú antes? Fuerte. Nunca he preparado tiramisú. Lo he comido y yo creo que es de mis postres favoritos. Y siempre había tenido como ese gallito de decir, ¿y por qué no lo preparo? Y así me fui, ¿y por qué, y por qué, y por qué? Y ahora caigo en cuenta con eso. Importantísimo la cantidad de café que va mezclado en el bizcocho y cómo se le integra aire al queso mascarpone. Tendrán una mesa llena de ingredientes y podrán poner su toque personal en sus preparaciones. Sí, chef. El tiramisú yo lo he hecho en varias ocasiones. No es una cosa que es ajena a mí, pero hace muchos años no lo realizó. No le veo mayor problema. Para ese postre, les voy a dar 75 minutos. Este rato favorece a la señorita Melissa. Sabemos que es la línea directa para que suba ahorita, entonces no hay que preocuparse mucho. Gracias. 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 Gracias.